Aloha, hoy vamos a preparar una receta de estas que son reconfortantes, que huelen y saben a otoño. Sopa de zanahoria y huevo, ya veréis que sencillo que es. Vamos a empezar sofriendo unos ajitos en aceite de oliva. Vamos a utilizar cebolla, en este caso la chalota, zanahoria y calabacín blanco. Una vez tengamos los ajos un poquito dorados, vamos a añadir la chalota y vamos a rehogar a fuego medio-bajo. Añadiremos un poco de pimienta negra. Y cuando ya esté un poco pochado, también añadiremos la zanahoria y el calabacín, para que se vaya pochando poco a poco. Yo voy a utilizar también romero, que es lo que me da la sensación de un poco de sabor a ahogar. Cuando ya lo tengamos todo rehogado, vamos a añadirle caldo de pollo o de verduras. Yo utilicé de pollo. Y vamos a agregarle huevos que habremos cocido previamente. Y con esto ya tendríamos la sopa. Podéis agregarle algún tipo de pasta, como fideos o algún tipo de... Pues para hacer una sopa un poco más contundente. En nuestro caso, utilizamos unos noodles para hacer una especie de tallarines y absorbirlo en todo el caldo. También estaba buenísimo. No os olvidéis de darle a me gusta, de dejarle comentarios de amor, de compartirlo y de suscribiros para más vídeos y más recetas. Besis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!